¿Qué es la frecuencia 4.32? Conozco la frecuencia 4.32, técnicamente es la afinación de la nota La, un poco más baja del estándar que se maneja actualmente. Y además de lo técnico, bueno, es una afinación más baja, absolutamente para todas las notas, y a su vez es una frecuencia que está en favor de la naturaleza, del entorno y del ser humano. Entonces, la frecuencia de 4.32 y el par que tiene el 4.32 va en beneficio del corazón, de la mente, hasta del torrente sanguíneo. Entonces, todo lo que gira en torno a la frecuencia 4.32 es positivo, tanto para el ser humano integral como para el entorno.